Llegó el día de la partida hacia Estados Unidos. 50 obreros del campo salvadoreño a trabajar la tierra del estado de Mississippi. Una oportunidad laboral que esperan aprovecharla. Y demostrarle pues a otras naciones que El Salvador es un país donde tenemos gente trabajadora. Es una oportunidad buenísima para sacar adelante a nuestras familias. El ir a conocer allá, el trabajar, el dar lo mejor de uno para seguir con esta oportunidad. En el grupo hemos hablado de que lo que queremos es ser la carta de presentación para que nuestros compatriotas también puedan tener esa oportunidad. Es un programa piloto de migración laboral. Una brecha abierta por el gobierno salvadoreño con empresas estadounidenses. Este primer grupo estará cuatro meses. Y serán la carta de presentación para más trabajadores temporales que migran de manera legal. Van a estar en un país de estado de derecho. De que hay que respetar a los derechos laborales. Hay que respetar a la persona. Y ustedes van de un camino estable que ustedes no tienen que temer para nada. Y que de este primer contingente depende el segundo, tercero, cuarto y quinto contingente. Porque ustedes tienen que mostrar ante los ojos del mundo entero de que los salvadoreños somos personas correctas, honestas y la mejor clase trabajadora del mundo que puede existir. Creemos que vamos a abrirle el camino para que, como decía el ministro, no sean cientos, sino que miles los compatriotas que puedan hacer esa ruta laboral. Fue una despedida con sentimientos encontrados. Felices por la oportunidad de trabajar y ganar como no se ha podido en El Salvador. Pero tristes por dejar a la familia, aunque reconocen que el sacrificio valdrá la pena. Es nuestra familia en la parte económica, poder gestionar los proyectos muchas veces pendientes, que no se lograron clausurar, entre ellos el estudio de mi esposa, poder apoyar a mi hijo, a mi familia. El apego que tiene el niño, a él es bastante, pero primeramente Dios que le salga bien a todos. Es algo grande que Dios nos ha permitido, porque a través de esa ayuda vamos a poder alcanzar algo que no podríamos alcanzar. ¿Y cómo va a ser esta Navidad, mamá? Triste, triste y contenta a la vez. Sí, verdad. Muchas gracias. Las proyecciones de las autoridades de gobierno es abrir oportunidades de mercado laboral en otros estados de la Unión Americana, en otros países y en otras áreas de la agricultura, la industria y los servicios. Mientras en El Salvador se mejoran las condiciones para absorber toda la fuerza laboral. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Gracias.